Sí, estamos armando un proyecto para este año, inclusive desde la Agencia de Moldes, porque pertenece también a esta área de Maquena, con el Colegio Agrotécnico y la Asociación de Fomento. La idea es armar un proyecto de producción animal, que tenga varios componentes, un componente educativo para los chicos y perfeccionamiento de ellos, también todo lo que es la parte de experimentación y adaptación de tecnologías nuevas en ganadería, y también lo que sería todo lo que es la parte de producción directamente, tecnologías a campo. Un poco sería a grandes rasgos lo que estamos pensando, y hoy es el primer día que nos empezamos a diseñar, lo veníamos hablando ya el año pasado, pero hoy ya nos estamos sentando ya a materializarlo, a escribirlo, ver los detalles y ver cómo lo podemos llevar adelante en este año. Néstor, ¿qué le va a permitir el aprendizaje a los chicos? No, es fundamental, porque esto le va a permitir salir, ver los sistemas reales de producción, dado que después ellos se van a recibir, y para muchos, algunos van a estudiar en la universidad, pero otros van a quedar acá, es importante también que se conozcan bien cómo son los sistemas de producción, para que después se puedan integrar a los mismos, ¿no? Y ya estar más avanzado en las tecnologías que generemos, o las que se están aplicando acá en la zona. ¿Qué sería lo que es la especialidad a partir del quinto año? Sí, cuarto y quinto. La idea es trabajar básicamente en sistemas mixtos, agrícolas, ganaderos, pero con una prioridad en producción animal. Cuando hablamos de producción animal, hablamos de todas las producciones, estamos hablando de vacunos, de cría, de recría y terminación, lo que sería también lechería, porque algunos tambos todavía están quedando, y también pequeños rumiantes, que es un área que se está demandando de fomento, nos están pidiendo que empecemos a hacer capacitaciones en ovinos, como un complemento a los sistemas ganaderos, se complementa muy bien la oveja con el vacuno, en sistemas mixtos, y de paso, como decían los antiguos, no pongamos todos los huevos en la misma canasta, diversificar la producción. La oveja es un animal interesante, verlo como una unidad de negocio, hay mucha tecnología para el ovino, pero no la aplican los productores, es un tema interesante. Y bueno, para aquellos también los que tengan cabras, pequeños rumiantes, por supuesto vamos a trabajar también en cerdos, en sistemas más, no tan intensivos o estabulados 100%, sino sistemas un poquito semi-intensivos, y también vamos a ver el tema de avicultura, que pensamos que es importante, que son alternativas para granjas y para la escuela agrotécnica, que tiene un sistema, un módulo de producción aviar acá en la escuela. Seguramente, bueno, es un proyecto bastante ambicioso, para eso se deberá montar el colegio con algunos elementos que son imprescindibles. Sí, bueno, el colegio cuenta con algunas cosas, algunas faltan, bueno, este proyecto creo que nos va a permitir ir consiguiendo o presentarlo en algunos lugares para poder financiarlo, a los temas que nos falten, pero bueno, desde el INTA tenemos herramientas para poder lograrlo. Y bueno, hay algunas empresas particulares que a lo mejor se podrán sumar al proyecto, dado que necesitamos sí o sí actualizar muchas tecnologías que están disponibles y que los ganaderos nuestros no las están aplicando. Es decir, al alumno se le da una posibilidad de hacer un trabajo más a campo, ¿no? Más conociendo más. Claro, o sea, aparte de tener una base fuerte teórica, que la reciben acá en el colegio, complementarlo con la parte más práctica y, digamos, ver la acción, digamos, lo que ellos aprenden, verlo en acción y ver cómo afecta en los sistemas de producción, ya sea en el porcentaje de las vacas, la ganancia de peso de los terneros o una recría de vaquillona o de novillos, ¿no? Cómo es los sistemas reales y lo que produce máquinas acá en la zona, cuáles son las deficiencias que podemos llegar a tener y cómo las podríamos mejorar. ¿Ya se viene aplicando en otros colegios o va a ser un puente, digamos, se va a comenzar este año aquí? No, el proyecto este es bastante original, no se está trabajando de esta forma, pero la idea es ver si funciona, yo creo que va a funcionar bien porque están las voluntades. Después ir replicándolo, capaz que lo replicaremos. Es fundamental que donde lo hagamos tengamos escuelas agrotécnicas. Por ejemplo, Coronel Molde no tiene escuela agrotécnica, pero tiene Bulnes, que está muy cerquita, que podríamos replicar esto en esa zona. También estamos trabajando, no de esta situación, o sea, incorporando sociedad rural, pero en San Pacho se está trabajando con la escuela Pisurno, en un proyecto también de pequeños rumiantes, y también tambo, ovino, que también es original. Pero bueno, la idea es tratar de este proyecto de varias instituciones, como estamos hablando acá en Maquena, es solamente de acá en Maquena.